Urgente Tránsito afortunadamente no tiene lesionados de gravedad digo por la magnitud del mismo hay un muchacho que iba a bordo de la camioneta que está esperando la asistencia a una ambulancia por algunos golpes pero vamos a tratar de hablar con el dueño de uno de los vehículos, del automóvil al cual no vamos a sumarlo, vamos a molestar unos minutos ya pasó de gracia y con suerte se tragó el pilote en el centro tiró 180 grados en el aire y cayó la rueda trasera sobre el motor del mismo no hubo ningún tipo de roce, nada nada, no, no, se lo tragó yo veo que se levanta la parte de atrás de la camioneta pasa por el lado así de la cara afuera del auto por supuesto y cayó la rueda trasera de la camioneta o la esquina trasera de la camioneta pisó sobre el motor ¿te dijo que hubo algún tipo de falla mecánica? no, no, está shockeado el hombre hay una persona golpeada que iba a la camioneta ¿vos cómo estás? el acompañante que manejaba se dio la cabeza con el vidrio no, yo te iba a ver todo bien justo digo, más allá en el momento de la situación no sabías qué hacer no, la verdad que no no, no me la esperaba ¿cómo es tu nombre? Leandro le escuchamos a Leandro Luis repasalo por favor porque no termino de entender iba los dos en el mismo sentido y le pasa por encima la camioneta Luis, la verdad que un accidente muy extraño los dos vehículos en el mismo sentido de circulación por Facundo subiría hacia el norte el conductor de la camioneta muerde el cantero central impacta contra uno de los pilotes que hay en el cantero central al golpear así se gira en 180 grados de la camioneta y la parte trasera cae sobre el frente sobre el capó este automóvil color negro un Citroën Picasso vemos cómo ha quedado la rueda pero, perdón quiere decir que el que iba adelante era la camioneta claro, claro iba prácticamente uno al lado del otro ¿uno detrás de otro o uno al lado del otro? no, no iban los dos en el mismo sentido uno al lado del otro unos metros más atrás tal vez el automóvil que la camioneta pero uno en cada carril para ser más precisos el que iba del carril central contra el cantero muerde el cantero central impacta contra una de las columnas que hay hace un giro la camioneta por ese impacto de lleno y cae sobre el capó la parte trasera cae sobre el capó de este automóvil y por eso vemos las consecuencias con las que quedó Bueno, tenés al señor al lado todavía porque se me ocurre algo o está porque fue muy amable al hablar o está ocupado está con algunas cuestiones algunos trámites con el personal policial y se llamaba por teléfono pero le preguntamos porque no, no, no puedo creer este señor se salvó hoy es el cumpleaños de él le caía le caía 30 centímetros más atrás lo ha gastado pero aparte en su relato dice veo pasar por al lado de mi cara la cola de la camioneta pero para que tenga idea la gente borrado el frente borrado es decir lo que es el capó eso no sirve ni siquiera para el motor está hecho pedazo y de ahí para atrás el auto está en condiciones de ahí desde el parabrisa para atrás pero que es eso nada más que cuestión de la suerte porque esto te pasa 5 centímetros 10 centímetros más atrás y te aplasta te aplasta la camioneta la camioneta es una camioneta que debe ser modelo 60 por lo menos Nacho porque eso es viejísima si, 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 si es una camioneta F100 de los modelos más antiguos entre el 60 y el 70 dice que si te agarran son duras duras claro a ver a las claras imaginate que la parte trasera del vehículo termina impactando contra el frente o arriba del lugar y tiene una bollón está un poco doblado el paragolpe y el auto totalmente destruido ni siquiera la tapa de atrás de lo que es la caja se cortó se rompió está caída pero está enganchada se abrió exactamente nada más imagínense que destrozó el otro auto y esa Ford que debe ser 63 65 está ahí está sólida por supuesto con los magullones ahí llega la ambulancia para asistir al acompañante en esta camioneta que golpea la cabeza contra el contra el parabrisas lo que sí quedó dañada de esta camioneta como para tener en cuenta también la magnitud del impacto es la parte delantera de la rueda delantera izquierda que es la que impacta contra los muros que hay en el cantero central bueno para que la gente sepa también el tránsito ¿es sentido hacia el norte que está cortado? sentido hacia el norte exactamente totalmente interrumpido el tránsito en este momento aquel desvío es por Agustín Delgado aquellos que vienen circulando con sentido sur-norte por avenida Facundo Suiria justamente aquí en este semáforo permite el giro a la izquierda así que desvían por Agustín Delgado toman por recorrido alternativo para volver hacia la avenida Facundo Suiria es toda una demora porque está cargadísimo Facundo Nacho está ahí mostrando lo que viene desde el sur y es una doble fila de autos que para colmo con el tema de la lluvia se transita mucho más lento con mucho más cuidado y todo eso descarga en Agustín Delgado la calle que sigue Nacho a ver yo estoy tratando de acordarme es sentido hacia el norte también no me voy a decir si 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 es una vuelta a la manzana nada más lo que hay que realizar para retomar avenida Facundo Suiria porque la calle es sentido hacia el norte la primera que está hacia el oeste que es hacia donde dobla los vehículos por el sentido de circulación de Agustín Delgado es sentido hacia el norte bueno ya están haciendo las primeras curaciones de la ambulancia esa de que ambulancia no es la del 107 es la de es una ambulancia de quien dice unidad de traslado ministerio de salud argentina no sé si está trabajando en colaboración la mandaron son las nuevas ah puede ser que raro pero quien la maneja tal vez vino en colaboración a quien responde al 107 como es después podemos averiguar por lo menos a ver los trabajadores por el uniforme los ubicos como del servicio de emergencia 107 tal vez es alguna unidad que mandaron desde el ministerio de salud de la nación que está en la zona norte en un par de hospitales allá tenemos el viejo Iturrape el nuevo Iturrape tenemos el Miri López y tenemos el protomédico puede estar en alguno de los tres si, si, puede ser tal vez mira, me parece Luis que es más en la zona del protomédico puede estar esta posta ya lo vamos a tratar de chequear y bueno no muchas veces por lo ocupada que están las ambulancias y demás hoy hoy con la lluvia la situación que tenga que asistir acá hoy con la lluvia puede haber un montón de derrapes pues hay que tener mucho cuidado todas y todos mucho cuidado hoy te puede salir de a ver agarras un un pianito con el agua y volás un aqua plane entonces hay que tener mucho cuidado bueno volvemos en un ratito queda cortado el sentido de Facundo Subiría hacia el norte pero el que viene del sur Facundo Subiría no tiene inconvenientes se pasa con normalidad estamos así exactamente si, si, si el que viene sentido norte-sur sin inconvenientes el que viene desde el sur hacia el norte se va a encontrar que tiene que doblar obligadamente por Agustín Delgado allí toman por calle Francia y después terminan saliendo una vuelta a la manzana básicamente terminan saliendo por calle Martín Zapata a la avenida Facundo Subiría para retomar ahí trasladan en el servicio de emergencias a este muchacho con algunos golpes consciente pero golpeado bueno lo van a trasladar uno entiende que para realizar algún estudio complementario en cuanto a estos golpes que sufrió ¿no? Somos la radio del tránsito claro estaba pensando en que ¿quién saca los dos vehículos? porque en realidad esto va a llevar un largo rato un largo rato un largo rato Sí, yo entiendo Luis que tal vez se puedan llegar también los peritos para realizar las tareas correspondientes antes de que llegue alguna grúa para retirar los vehículos después seguramente también esté la colaboración una vez que se hagan los peritajes si es que corresponde una grúa de la municipalidad tal vez puede colaborar porque lo suelen hacer en accidentes para correrlos y liberar el tránsito hasta que lleguen los servicios que trasladen de grúa particular a los vehículos hacia el destino que tengan aquí Esa sería una buena opción la de que lo trasladen después del chequeo de los peritos gracias hasta luego un accidente impactante